Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de Morhau y estoy muy contento porque he podido hablar con lo que yo considero uno de los mejores jugadores de este juego en estos momentos, ¿vale? Se trata de Trix, un youtuber de la comunidad de habla inglesa y en este vídeo vamos a hablar un poco de que en este juego prima sobre todo la habilidad no es importante las armas con las que juguemos, así como la build, sino mucho más importante la habilidad que tengamos con ellas cómo nos movamos y saber utilizarlas siempre en el momento adecuado Así que vamos a hacer una breve especie de reacción, análisis a uno de los vídeos de Trix que la verdad, tras haber estado hablando con él, me ha dejado que lo utilice para este vídeo y yo considero que es uno de los mejores jugadores que tiene este juego ya que lleva subiendo contenido de este juego un año y medio, si no me equivoco lleva jugando desde las versiones más tempranas del juego, así que bueno si estáis interesados en este juego, yo creo que todos vamos a poder aprender mucho de este vídeo de todas formas, dejaré el vídeo original, ¿vale? en la descripción, donde lo podréis encontrar y ya sin perder más tiempo, vamos con este vídeo donde Trix nos demuestra que no importa el arma que utilicéis si no lo hábil que seas con ella bueno, comenzamos en este combate lleva el hacha de petos, empieza eliminando un rival mete otro golpe, le pegan por detrás ya se le han encarado varios rivales tienen estos momentos dos como veis, ese giro que hace para ganar terreno tiene ya pegándole cuatro tíos se carga uno, otro golpea a un tercero lleva de momento tres kills, ¿vale? hacemos memoria, lleva tres kills el arquero ese lleva una armadura más ligera que él es rápido, se escapa de ese combate está muy tocado, no le interesa ya lleva cuatro muertes llega nuevamente dos rivales más ojo que aquí parece que va a caer le está pegando un pesada le meten mucha presión es muy difícil acabar con un tío con escudo pero aún así acaba con los dos rivales, ¿vale? seis kills ha peleado con más de ocho tíos en este combate con el hacha de petos y ha salido victorioso vale, comenzamos y ahora lleva una espada de una mano me atrevería a decir que es la espada de armas no parece que sea la bastarda desde luego es muy corta y ahora a puños directamente o sea, a puños ya sabéis que no podéis defenderos de las armas pero sí que sois rápidos y podéis meter presión o sea, me parecería increíble que gane este combate a puñetar madre mía, se ha cargado un tío recoge su arma tiene una espada corta y se carga al otro rival y sale victorioso nuevamente vamos a ir ahora con la ballesta esto directamente me parece increíble ya sabéis que se puede countear las municiones de catapulta con un disparo de ballesta certero nuevamente estamos con hacha de petos como veis son armas que no son muy newbie friendly no son las típicas que se suelen utilizar cuando empezáis en el juego veis que aquí tiene delante a un típico spammer de espada ropera con escudo y aún así se zafa de él y acaba acaba con él mata otro más ya hemos cambiado de escena otro más a base de estocadas en el cuello otro rival más mete muchísima presión como veis aprovecha mucho los reposts y los parries para ya que lleva un arma rápida todavía tener una arrancada más rápida y lógicamente es un arma que está bastante bien con la estocada mete estocadas rápidas vale cambiamos de arma vamos ahora con el lucero que es maza a dos manos tiene un buen daño tiene un buen alcance pero es muy lenta aún así veis que aquí cambiamos un poco el estilo de juego ¿no? sobre todo lo que buscamos con un arma que tiene golpes más contundentes si veis con la espada corta estábamos aprovechando las estocadas rápidas que hace los golpes al cuello y ahora estamos yendo con una maza a dos manos y Trix aquí lo que se dedica es a meter más golpes horizontales buscando la cadera aunque ojo muchas veces también los utiliza para confundir ¿vale? y acaba metiendo estocadas con la propia maza que no hace tanto daño como un arma acaba en punta pero nos ayuda a terminar con esos kills bueno bueno aquí habéis visto que no nos ha girado ahí inmediatamente y le ha metido un golpe muy rápido horizontal juega muchísimo con el tema de las cámaras para alargar los golpes ¿vale? para que no se aprendan muy bien cuando se tienen que defender de ellos o sea me parece increíble le estaban pegando dos o tres tíos se han girado un par se ha cargado a dos todavía consecutivo de las kills anteriores se ha vuelto a cargar a otro otro cuatro más más los dos anteriores ya van seis kills y tiene pinta y ha caído ha caído el séptimo habría sido ya para finalizar acabar con el tío del caballo bueno siete kills con la maza que no se suele jugar muchísimo armas que se pueden arrojar ¿vale? generalmente a una mano todas aquellas armas que no tienen el modo de cambiar con la R ¿vale? y que no son armas muy difíciles de maniobrar con ellas las podemos arrojar como habéis visto ahí estamos otra vez con hacha de petos que tiene un buen daño tiene un alcance decente tiene buen alcance no llega a ser una lanza pero tiene muy buen alcance y es lenta pero como ya veis juega muchísimo a lo que es adelantarse a los rivales hacer cambios de cámara bruscos para que el movimiento salga con más velocidad y arrancar según se ha defendido con un parry para que salga pues más rápido se arma y es que se ha vuelto a cargar a todos nuevamente ojo aquí que va con el barrilete estamos haciendo objetivos no sé qué va a hacer poner el barrilete y ahora vale saca arma ok digo a ver si va a matar a un tío a puños no, no ahí comienza a caer la torre están cargando los rojos veis que hay amagado una estocada para hacer tajo este arma lo bueno que tiene es que es útil tanto en estocada como en los golpes horizontales como veis lo que más tira son golpes horizontales y estocadas vale o sea pasamos un poquito más de los golpes ascendentes y de los golpes descendentes y con los golpes horizontales podemos hacer mucho trick podemos jugar un montón con la velocidad que tiene de salida ese movimiento para que no sepan por dónde viene cambios de cámara muy bruscos para que a nuestro oponente le resulte muy difícil maniobrar y defenderse y como veis esquivar un montón a base de movimiento utilizar en este caso pues el alcance que tenemos por encima de nuestros rivales y tratar de tirar siempre a la cabeza como ya sabéis los diferentes tipos de armadura dan diferentes tipos de cobertura y siempre vamos a sacar más daño a la cabeza presuponiendo que lleven el mismo tipo de armadura en todo el cuerpo porque luego de vez en cuando nos encontramos peña que lleva las piernas desnudas por así decirlo y es una buena forma de hacerles daño golpear a las piernas un arquero va sin armadura en la cabeza hay que ir a por su cabeza madre mía se está complicando la cosa venían tres a por él uno ha pasado como veis empuja a base de patadas para tener ventaja en la distancia y luego poder meter una estocada rápida con hacha de petos madre mía habéis visto la espada que lleva la ha arrojado y esa otra espada que no ha llegado a utilizar no sé si era la zoihander o era el estoque ahora estamos con la lanza a caballo como veis hay que ser una máquina y mover la cámara rápidamente y tener muy bien los tempos de lanzamiento del ataque porque cambia cambia cuando vamos a caballo que cuando estamos a pie tenemos dos opciones dejar la lanza baja y cargar o como bien hace ese ataque rápido vale el ataque estocada con la lanza si no queremos mantener la lanza abajo pero tenemos que ser mucho más hábiles con la puntería como ya digo este juego al final es 95% habilidad 5% stats del equipo habilidades pasivas que llevemos y armas si eres bueno en este juego si juegas con la cabeza puedes hacerte la build con el arma que te dé absolutamente la gana o sea es que se ha metido con el caballo en líneas de atrás está haciendo un destrozo golpe de lanza que tira baja golpe de lanza es baja hemos cambiado de escena en este caso estamos atacando ahora a rojos golpe de lanza tío que muere suicidio del caballo ojo que viene un tío con la sartén arma también que funciona muy bien porque tiene un arranque muy rápido seguramente pensaríais que no os la van a recomendar porque no es la típica arma new y friendly de hecho hay que gastar 8 puntos en la habilidad de campesino pero como ya veis este tío le ha dado más dificultades que yo creo que el 90% de los jugadores que se ha encontrado con armas OP digamos las típicas espada larga las típicas espada de verdugo la típica espada ropera armas que se spamean mucho pues cuando la gente está empezando y no tiene una habilidad tan alta en este juego eso creo que es una zoihander montante la llaman en este juego me parece H de carnicero viene este tío muy emocionado dice venga vamos que somos muchos y ahí se ha llevado a dos del mismo tajo han caído a dos si que es cierto que hay armas que tienen filo y podemos aprovechar el mismo golpe para llevar una baja doble luego hay armas contundentes que se paran en el primer rival al que golpeamos y no pueden atravesar es una ventaja que tenemos con el hacha de petos ya que al hacer estos golpes que abarcan tanto si que podemos golpear a varios rivales como veis muchísimo meter presión a base de estocadas muchos golpes a la cabeza aquellos que llevan armadura ligera en cabeza o no llevan nada y ahora si que estamos pues tengo mis dudas porque esta skin no la he jugado yo no se si estamos con el estoque o con la zoihander creo que por la velocidad que tiene de salida que es lenta me inclino por la espada más grande del juego como ya veis nuevamente no estamos con una de las espadas a dos manos más jugadas como puede ser la espada larga o la del verdugo como ya digo no hace falta recurrir a las armas más conocidas o más populares entre los jugadores para hacer kills en este juego me gusta mucho este vídeo de tricks porque juega ojo que vamos a ir con la lanza de una mano que se puede arrojar otro arma que pasa bastante desapercibido lanza de una mano y que es muy útil porque tiene buenas estocadas tiene un alcance decente no hace muchísimo daño pero la podemos lanzar y lo que estaba diciendo que me gusta mucho este vídeo de tricks porque aunque en todos ellos va jugando con diferentes combinaciones de armas pues aquí tenemos un claro ejemplo de que habilidad por encima de build vale por encima de setup de armas y equipo si que es cierto que si llevamos una buena configuración nos va a dar un plus pero si somos unos banquetes no nos vamos a defender para nada en este juego debo decir que había visto más o menos el primer medio minuto de este vídeo y en cuanto lo vi pues me puse a hablar con tricks oye me gustaría mucho comentar este vídeo me dijo que sin problema así que muy agradecido desde aquí tricks seguramente no estás entendiendo nada de lo que estoy diciéndote pero thank you very much tricks por este vídeo que tenemos de fondo para poder comentar a analizar y hablar un poquito del tema de las armas que en principio no es tan importante como puede ser la habilidad del propio jugador así que nada gente espero que hayáis disfrutado del gameplay de este jugadorazo vale a mi desde luego me encanta si no le conocíais tenéis el enlace a su vídeo en la descripción de este mismo vídeo me apetecía hacer una crítica a un análisis de este tipo vale basándome pues en un jugador que ya tiene mucha experiencia en un jugador del que todo lo que vamos a ver yo creo que no nos puede llevar a error porque como ya he dicho lleva más de un año y medio jugando y al final de este vídeo que hayáis sacado algo en claro y positivo si es así no olvides dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este juego y otros muchos de temática medieval cualquier cosa que queráis añadir o comentarme lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios os invito nuevamente a pasaros por el canal de Trix vale lo podéis encontrar en Youtube donde aparte de este vídeo tiene montones de montajes muy entretenidos a mi además podéis encontrarme en mi Twitter arroba yoogames con tres y he dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós